La manera más efectiva de dar a conocer y hacer crecer tu negocio es obviamente la publicidad. Hay muchas maneras de hacer publicidad. Una de ellas es con calcomanías en vinil o pintura, que se colocan tanto en puertas y ventanas, lonas o mantas, paredes espectaculares, entre otros. Y una buena manera de ofrecer esos servicios es empezar un negocio con una plotter de corte. Nosotros nos dedicamos a trabajar con viniles adhesivos y trabajamos con dueños de negocios que apenas van empezando. Pero, ¿con qué plotter puedo comenzar si no cuento con mucho dinero? ¿Y qué productos puedo ofrecer que me generen buena ganancia? Debes de saber que hay muchas marcas, tamaños y modelos de plotter. Por eso es necesario hacer búsqueda de contenido que te den una idea de cómo funcionan, el tipo de productos que puedes ofrecer y los posibles problemas o retos que uno puede enfrentar en el proceso y sobre todo que puedes empezar desde la comodidad de la casa. No necesitas mucho espacio para tus herramientas y materiales. Puedes empezar con poca inversión, depende cuál sea tu enfoque. Nosotros no hace mucho conseguimos la Cameo 4 Pro y la verdad para el precio es muy buena plotter para comenzar el negocio. También ya hemos hecho muchos trabajos con la Cameo 4 y también es buena máquina. Pero honestamente, de entre la 4 o la Pro, es mejor comenzar con la 4 Pro, ya que puedes cortar vinilos desde 12 hasta 24 pulgadas de ancho. Y la Cameo 4 solo puedes cortar vinilos de 12 pulgadas de ancho. Pero aún así, puedes hacer trabajos medios grandes como este proyecto que lo hicimos con esta plotter. También puedes aprovechar los servicios que ofrecen varias compañías en línea, donde puedes conseguir algunos productos y revenderlos a tu conveniencia si no quieres invertir mucho dinero. Nosotros hemos trabajado con varios dueños de negocios que les hemos ofrecido algunos servicios que no podemos hacer con una plotter de corte y que se necesita una impresora digital y algunos otros materiales. En algunos casos sí podemos hacerlos, pero nos toma más tiempo, ya que se necesita hacer combinaciones de colores. Puedes conseguir diferentes servicios de impresión a un precio razonable y que te dejen una ganancia sin necesidad de tener toda la maquinaria y materiales necesarios. El mejor negocio no es el que da más barato, sino el que da calidad. Si los clientes no encuentran buena calidad, seguro no regresan. Algunos de nuestros clientes nos han comentado de otros proveedores que les han dado mal producto y en ocasiones el precio no era el mejor. También hemos tenido clientes que nos han querido abaratar nuestro trabajo y se han ido, pero después de un tiempo vuelven a regresar. Ten en mente que aunque decidas conseguir tus productos en línea, deberás invertir en otras herramientas necesarias. Una de ellas es el programa de edición, donde digitalizarás tus imágenes y crear tus logos o archivos adecuados para el proceso de impresión. Nosotros trabajamos con el CorelDRAW X6 y la verdad es muy buen programa, aunque la verdad sí es caro, pero vale la pena invertir en él. Amigo, si cuentas con nuestras membresías o quieres unirte a ellas, recuerda que tenemos el logo Maker, donde podrás editar tus imágenes y convertirlas en formato adecuado para trabajar con una plotter de corte o poder utilizarla para impresión en línea. También podrás crear tus tarjetas de presentación, hacer una vista previa de cómo será tu producto y enseñárselas a tus clientes y algunas otras herramientas que te servirán para tu negocio de personalización de calcomanía. La ventaja de tener una plotter de corte es que tienes el tiempo a tu favor, ya que cuando ordenas en línea, se demora más tiempo la entrega del producto, sobre todo en días festivos o en acontecimientos inesperados. Otra ventaja es que puedes personalizar objetos en poca cantidad, sean eventos deportivos, religiosos, festejos personales como bodas, 15 años, bautizos, entre otros. Otra ventaja es que si te llega un cliente que le urge algún servicio, podrás hacerlo en ese momento. A nosotros nos ha sucedido en varias ocasiones y es necesario estar preparado con materiales y estar disponibles. Hay muchos negocios a los cuales puedes ofrecerles tus servicios de publicidad. Debes de saber que deberás invertir en materiales y herramientas como rollos de vinil, papel transfer y otras herramientas necesarias. Aquí mostramos la diferencia de personalizar con vinil textil contra un DTF transfer o algún otro método. En este proyecto utilizamos varios colores, el cual el proceso fue más tardado, ya que fuimos colocando color por color, mientras que con el otro método fue más rápido el proceso, solo fue de alinear bien el diseño y pegarlo con unos trozos de cinta especial que se utiliza especialmente para el estampado textil, ya que el pegamento se activa con cada planchada, así no se mueva la calcomanía y quede chueco el estampado. Dependiendo cuántos colores se utilicen será el tiempo que te tome, por esa razón sale más conveniente utilizar los servicios de otras compañías en línea cuando son órdenes grandes o trabajos que implican imágenes reales. Aquí otros ejemplos de trabajos con vinil adhesivo, combinando varios colores y estos son unos de los productos que más se venden y que generan más ganancia que personalizando prendas de vestir y son más rápidos de hacer. Hay una gran variedad de productos que se pueden hacer con una plotter de corte y muchos negocios a los que se les pueden ofrecer varios servicios a la vez. Ten en mente que depende mucho del país en donde vives y de los negocios a tu alrededor, por eso recomendamos que antes de empezar tu negocio hagas búsqueda de la demanda de servicios que hay en tu ciudad. Nosotros trabajamos más con compañías de jardinería, construcción, pintura y remodelación, ya que uno de los servicios que más nos piden es la rotulación de sus camionetas para promocionar sus servicios o productos al público en general. Además, es el que mejor ganancia te genera. Amigos, si deseas aprender más sobre el negocio de calcomanías y estampados con una plotter de corte, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo haces y si ya eres miembro, agradecemos todo tu apoyo. Recuerda darle me gusta a nuestros videos para que YouTube los recomiende a más personas. También puedes compartirlos con amigos y familiares que estén interesados en emprender su propio negocio de estampados. Muchas gracias, nos vemos en otro video.